Vamos a festejar nuestro 72 aniversario. El centro está cumpliendo el día 19 de agosto, 72 años, pero lo vamos a festejar el día domingo, domingo 21, 12 y 30 horas, con un almuerzo y baile, en nuestro salón de uso múltiple. El almuerzo va a consistir en el menú, va a ser chorizo, asado con cuero, ensaladas varias, postre helado, torta y brindis. La animación del musical va a estar a cargo de Antonio Pai y su grupo. El costo de la tarjeta es muy accesible. Los socios van a estar pagando 2.200 pesos y los no socios 2.600. Todo incluido, bebida incluida, todo. O sea que la persona que quiere venir a compartir tiene que traer. Solamente gana de pasarla bien, lo demás lo pone todo al centro. Así que lo esperamos. También te comento que están quedando muy pocas tarjetas. Porque se va a vender un cupo limitado por la capacidad del salón. Tampoco no queremos llenar el salón que la gente esté incómoda. Preferimos vender 20 o 30 tarjetas menos, pero que la gente esté cómoda. Así que repito nuevamente, están quedando muy pocas tarjetas. Me animaría a decirte que en el transcurso de esta semana se va a acabar la venta de tarjetas. Así que si por ahí a alguno le interesa, llame a la oficina al 427-782 o al 608-421 que es mi teléfono. Y hace la reserva o la viene a buscar. ¿En qué otros temas están trabajando dentro de la institución? Y bueno, ahora continuamos con los talleres de artesanía, talleres de la memoria, talleres de gimnasia. Y bueno, también ahora hemos tenido la suerte de conseguir en distintos lugares un poco de mercadería. Y armamos, el mes pasado armamos un bolsón para la ayuda que es exclusivamente para los que están en la lista de espera, que son 25 personas. ¿Lista de espera de cuál? De los bolsones, de los titulares, antes el PAMI le daba un bolsón que lo repartíamos nosotros. Después el PAMI implementó el tema de pagarle, mandarle dinero en el sueldo. Pero a la lista de espera nunca le dieron nada. Entonces nosotros armamos unos pequeños bolsones con 14, 15 productos de mercadería de primera necesidad. Lo estamos llamando por teléfono, aclaro, no es para todos. Nosotros lo llamamos por teléfono, tenemos a la gente que le corresponde, lo llamamos, vienen, buscan el bolsón y se lo llevan. Aclaro porque por ahí la gente va a empezar a venir a buscarnos. Es únicamente para los que están anotados en la lista de espera, que nosotros los llamamos para que vengan. Eso lo estamos haciendo, así que ya en el transcurso de la semana que viene lo vamos a estar entregando. Y mientras podamos seguir consiguiendo mercadería, vamos a seguir haciéndolo. El día que no tengamos más mercadería que no tengamos para dar, bueno, se cortará también el tema de la entrega de los bolsones. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!